Hola, buenas tardes, buena tarde, buenas tardes. Listo que la conferencia de hoy la estamos haciendo también por videoconferencia, tenemos más o menos unas 60 personas inscritas que nos están siguiendo, algunas desde Latinoamérica, por lo tanto, les hago la presentación en castellano. La conferencia que nos ofrece hoy Isagra Vallad es sobre justicia restaurativa y derechos de la infancia, una conferencia que organizamos desde lo que llamamos aquí en la facultad la Cátedra de Justicia Restaurativa. Una pregunta, ¿qué es una cátedra? Una cátedra es cuando en las universidades hay una temática que consideramos que es particularmente importante para los estudios que se hacen en esa facultad, pues la cátedra se ocupa de organizar eventos, de hacer investigación, de hacer actividades, congresos, todo esto, relacionados con ese fenómeno. Entonces, tenemos la suerte de mencionar que Isagra Vallad y Isagra está en Chile, es de aquí de Cataluña, tiene doctorado aquí en, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, por lo tanto, viene del ámbito del Derecho, pero es buena persona, son muy contentos de que se... Y además es el director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia, también de la Universidad de Talca en Chile. Y por suerte, está aquí con la familia y hemos aprovechado vivamente que está aquí para que podamos volver a ofrecer esta conferencia. Básicamente, lo que le hemos pedido Isagra es que os pueda explicar qué es la justicia restaurativa, que seguramente es una pregunta que muchos de vosotros y vosotras también están en la cabeza, y cómo este principio de la justicia restaurativa impacta el mundo de la infancia, de las universidades, de la perspectiva de la intervención social. Entonces, es básicamente eso lo que nos va a explicar. Luego de su presentación, tendremos un tiempo para preguntas, por lo tanto, si queréis preparar preguntas, las preguntas son con toda libertad. Y también Alex nos ayudará con las personas que tengan alguna pregunta de los que se conectan por vídeo con Trenet. Y simplemente agradecer nuevamente a Isagra que aceptaras venir aquí con nosotros, aprovechar sus conocimientos, que no solo es un gran tema, tenemos un gran divulgador del tema, por lo tanto, la aprovechación que nos puede explicar muchas cosas. Gracias y a ti la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Joan Andreu. Y nada, la cuestión va a ir a... También saludo a los que se hace aquí en la sala, gracias a la cátedra por la invitación, a la universidad. Y yo en esta clase, porque hace también más de una década también daba cosas aquí en esta casa, y la verdad que me va a costar el hacerla en castellano, porque automáticamente cuando cruzo el umbral y a veces por el contexto en el que uno está, automáticamente deviene el lenguaje con el que habitualmente se ha desarrollado una determinada aula. Cuando estoy en Chile, pues entro en esas aulas y no me viene mi cabeza al catalán, entonces voy a intentar, si veis que salto de idiomas y darme cuenta, y me hacéis algún gesto raro, ¿no? Y también saludo a la gente que está ahí en Internet, sé que hay gente del otro lado del Atlántico, ¿no? De mi casa actualmente, no sé si es de Chile, pero bueno, ahí del otro lado del Atlántico, así que allá serán, bueno, ya buenas tardes, pero bueno, habrán comido, depende del país, ¿no? Habrán comido, estarán a punto de comer, ¿no? Así que buen provecho también para los que estén en esa tesitura. Y nada, pues vamos a empezar, vamos a ir piano, 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 poquito a poquito. Yo me voy a sentar para facilitar el tema de, si consigo, me voy a atar a la silla, ¿verdad? Para no moverme, me cuesta mucho hacer una sesión sentado, pero lo voy a intentar hacer para facilitar también el tema de la videoconferencia, ¿sí? Mi día va a seguir poquito a poquito ya, muy poquito a poquito. No tengo, la idea es yo exponer, pues no sé, en 40, 45 minutos, una hora, si es que fuese, ¿no? Cuatro nociones, cuatro ideas, y a partir de ahí, tanto la gente que está conectada como también, luego si las que estáis aquí en la sala, pues poder hacer un espacio de intercambio, ¿ah? Esa sería un poco la idea, no agotaremos el tema, ¿sí? Mira, en primer lugar, si me lo pedían, justicia restaurativa, ¿no? Este concepto, ¿no?, que a veces puede significar tanto o tampoco, ¿verdad? Y a veces un tanto abstracto y que, bueno, la propia terminología, no diría que sea técnica, pero para alguien que sea un poco ajeno a la materia, pues puede sonar como muy extraño, ¿no? Mira, se opone a lo que es justicia retributiva, ¿sí? Justicia retributiva es la que, con la que tradicionalmente y todavía a día de hoy, ¿no?, probablemente el sistema se siente más cómodo, ¿verdad?, que es el típico sistema de infracción-sanción. Infracción-sanción. Fijaros que ya, y habitualmente, ¿no?, cuando hablamos de, incluso de la propia justicia de esta mirada más tradicional, no pensemos que también, ¿eh?, en la retributiva, ¿no?, en el sistema de código penal, pues en nuestro caso veremos el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, sino que pensarlo en todo el contexto, ¿verdad?, también de socialización, desde la perspectiva, que a mí ahora me interesa, de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todavía es muy habitual, ¿no?, y apuesta a hacer mucho el cambio, tanto aquí y también en otro lado del Atlántico, ¿verdad?, en los centros educativos, ¿verdad?, el tema de los reglamentos de régimen interno, aunque hay en algunos lugares, ¿no?, pues como que la propia terminología está cambiando y ya no se denomina tanto reglamento de régimen interno, pero fijaros un poco también cómo están contextualizados por regla general, ¿no?, o estructurados, ¿no?, infracciones, diferentes tipos de infracciones, ¿no?, leves, graves, muy graves, que se puedan producir en la convivencia dentro de un centro educativo, que lleva aparejadas, ¿de acuerdo?, pues una serie de sanciones, atendiendo al tipo de infracción, pues se recibirá un determinado tipo de sanción, que en cierta medida, y eso es lo que se denominaba la justicia, y vamos a ver que vamos a intentar cambiar esa mirada, ¿no?, esa justicia retributiva, lo importante es el castigo, la sanción, lo que se busca, ¿de acuerdo?, la sanción tanto, porque se supone que con la sanción la persona que ha cometido esa infracción, ¿verdad?, aprenderá de lo que ha realizado de manera inadecuada y a partir de ahí modulará su conducta, y también desde un punto de vista, si queréis decir, del colectivo, ¿no?, del contexto en el que se encuentra esa persona también, esa sanción, bueno, en primer lugar, como que tranquiliza conciencias, ¿verdad?, pues aquella persona que ha hecho algo, en este caso un niño ni adolescente, ha recibido su merecido castigo, ¿verdad?, y a veces lo que se sigue buscando todavía a día de hoy, y también es un contexto como de alerta en ese sentido para que el resto de personas, ¿no?, no se le ocurra llevar a cabo una conducta similar porque ella sabe cuál puede ser el resultado, ¿de acuerdo?, y fijaros que esto que estoy diciendo, cuando podemos pensar en ello en el ámbito de la justicia juvenil, cuando un adolescente comete un hecho delictivo, pero fijaros que también podemos salir de este contexto y nos podemos ir también a un contexto como el que os decía, ¿no?, que cuando cualquier niño, niña o adolescente, en el contexto, ¿no?, del centro educativo, la educación formal, se encuentra también con esas reglas que estructuran la convivencia y, pues eso, quien la hace la paga, ¿verdad?, que yo que se dice, porque si no, ¿verdad?, ¿cómo puede ser que aquel niño o aquella niña que hizo aquello resulta que al final solo ha tenido que realizar un par de conversaciones o ha recibido una amonestación o ha realizado algún tipo de taller o ha recibido...? Y resulta que esto, lo que hizo, ¿no?, ya no me refiero a eso en el centro educativo, los propios padres y madres de los otros niños, niñas y adolescentes lo ven como si aquello, ¿no?, aquello que se suele decir, se ha salido de rositas, ¿no? Entonces, la justicia, la retributiva, estaba muy centrada en eso, en la sanción, en el castigo, ¿de acuerdo? Este tipo de... o esta nueva mirada a la justicia restaurativa, ¿de acuerdo?, fijaos que ya no es restaurativa, restaurar, lo que busca es que cualquier tipo de conducta, ¿no?, de una persona, en este caso un niño o niña adolescente, particularmente cuando hablemos de justicia juvenil adolescente, no entrar en niños y niñas, ¿no?, pero que cuando un adolescente, en este caso concreto cometa un hecho delictivo o en otro contexto como el educativo, pues una infracción al reglamento del régimen interno o a las normas de convivencia, según la terminología que se tengan en cada lugar, pues lo que se va a buscar es no focalizar la atención en el castigo que puntualmente, después de un procedimiento, va a recibir esa persona, ¿de acuerdo?, sino que se va a buscar, en ese sentido, cómo restauramos, entre comillas, la paz social, es decir, cómo conseguimos que la persona que ha llevado a cabo ese comportamiento asuma la responsabilidad del comportamiento que ha realizado, con independencia del castigo que reciba, lo que me interesa es que asuma la responsabilidad del hecho que ha cometido, ¿no?, y que empatice, ¿por qué no?, con la propia víctima, con el daño que le ha podido generar, y no pienso solo ahora en un daño físico, ¿no?, sino cualquier tipo de daño que le ha podido generar, ¿de acuerdo?, asuma esa responsabilidad y también se haga cargo y vea la necesidad, y ahí se pueden vehicular de diferentes maneras, ¿no?, de... la palabra no es colaborar, sino que intervenir directamente en cómo se restituyen los derechos y la integridad, en este caso, de la víctima, por un lado, ¿de acuerdo?, para intentar buscar esa paz social, ¿de acuerdo?, no solo la sanción por sancionar y que cuando la persona haya cumplido la sanción correspondiente, pues bueno, ahí queda la cuestión, ¿no? Y también desde la perspectiva de la víctima, ¿de acuerdo?, la justicia restaurativa, lo que busca, es que muchas veces, en la anterior, en la tradicional de la justicia, que busca la sanción, busca el castigo, la víctima queda como un segundo plano, prácticamente. Históricamente había pasado así. Todo el foco estaba centrado en el infractor o la infractora y en la sanción que se le iba a aplicar. Por supuesto que la víctima, ¿no?, pues muchas veces incluso era utilizada, entre comillas, ¿verdad?, por una prueba de cargo, ¿verdad?, para delimitar que efectivamente se había producido ese hecho delictivo o esa infracción, pero quedaba muy como su intervención real, ¿no?, con el daño que realmente había sufrido quedaba en un segundo término, ¿de acuerdo?, no colocado a un primer nivel. Lo importante, repito, era probar que esa persona ha cometido ese hecho y castigarla por el hecho que ha cometido, ¿de acuerdo?, y con eso tranquilizar conciencias, ¿no?, y que el agresor, la agresora, al que ha cometido el hecho delictivo, se lleve su merecido. La justicia restaurativa intenta romper también con eso, intenta también colocar a la víctima en un primer plano, ¿de acuerdo?, la víctima también como protagonista, ¿de acuerdo?, pero protagonista en un sentido positivo y la víctima también con la necesidad o la importancia de ser escuchada, ¿no?, de que pueda también en ese sentido como visibilizar, ¿no?, el daño que le ha podido generar de todo tipo, ¿de acuerdo?, la conducta que ha llevado a cabo el agresor o la agresora, ¿de acuerdo?, y también que pueda participar, si así lo estima conveniente, en la justicia restaurativa, en la resolución también en la búsqueda de esa paz social, ¿de acuerdo?, también, ¿no?, buscar entonces, tal vez ahí buscar, si queréis llamarlo también así, un punto de encuentro entre agresor, agresores y víctima, ¿de acuerdo?, para que ahí se genere, si me permitís la expresión, y con un lenguaje no jurídico, la magia, ¿de acuerdo?, de que la víctima se sienta realmente restaurada, en ese sentido, se sienta importante, vea también que la contraparte, la agresora, en este caso la agresora, realmente, ¿no?, no sé si la palabra es pedir perdón, ¿no?, pero se está haciendo responsable, ¿no?, y está viendo, está empatizando con él o con ella, ¿no?, y asumiendo el daño que ha podido generar, ¿de acuerdo?, y por la otra parte, ¿verdad?, repito, el que ha cometido el hecho delictivo o la agresión, ¿de acuerdo?, pues que asuma esas cuestiones. Por ahí va un poco el tema de la justicia restaurativa, la idea de restaurar, ¿de acuerdo? Fijaros lo importante, y ahora iremos al tema de justicia juvenil, pero fijaros lo importante también, por ejemplo, en un centro educativo, ¿de acuerdo?, donde ha podido haber, no sé, pues una situación de bullying, por ejemplo, que algunas situaciones de bullying, depende de cuáles sean, pueden ser derivadas también a fiscalías y se considera que se ha producido un hecho delictivo. Hay muchos niveles, ¿no?, de matonaje, de bullying, llamarle como queráis, o de cyberbullying, me da igual, ¿de acuerdo?, todas dañinas, pero probablemente puede haber diferentes niveles, ¿no?, que se puede decidir por parte del propio centro educativo o de los propios familiares del niño o niña adolescente, que ha sido víctima, ¿verdad?, decir, derivarlo a fiscalía para que se inicie una presunta responsabilidad penal, ya veremos al tema de edades, si le ha cometido esa situación, o he hecho un adolescente, ¿de acuerdo?, pero saliendo de esos temas, de esas situaciones tan, que pueden llegar, ¿no?, a vincularnos directamente con la responsabilidad penal adolescente, fijaros que también en una situación de bullying, ¿de acuerdo?, que no llegues a esos extremos, fijaros que también es muy importante cómo se aborda esa situación, tanto desde la perspectiva de la víctima como también del presunto o presunta o del agresor o agresor, o sea, si se determina, ¿por qué? O sea, si os fijáis que todavía a día de hoy, y pasa allí, también pasa a otro lado del Atlántico, muchas de esas situaciones, ¿de acuerdo?, se acaban resolviendo de la siguiente manera. La víctima la cambian de centro educativo y al agresor o la agresora, en muchas ocasiones también, también lo cambian de centro educativo y acaban restableciéndose esa paz social, ¿verdad?, entre comillas, sacándose de en medio, perdón la expresión, a la víctima, que repito, los padres, para protegerla, ¿de acuerdo?, el propio centro educativo, que no sabe muy bien cómo abordar la cuestión, ¿verdad?, todo el mundo, pues eso, ya ve bien la cambian de centro educativo, aquí empezar de cero, nadie sabe que ha sido víctima de... Pero resulta que al agresor o agresora, muchas veces también, los propios progenitores, ¿no?, por el tema que ya queda señalado o señalada, ¿verdad?, por aquello que ha cometido, por aquel hecho, ¿no?, que presuntamente ha cometido, ¿no?, muchas veces también la solución es sacarlo del centro educativo, porque si no ahora los propios me van a tener manía, el resto de compañeros ahora me van a hacer en el vacío, todo el mundo me va a conocer, ¿verdad?, como el que agredió al compañero o compañera, que por mi culpa ese compañero o compañera tuvo que salir del centro educativo, o ese profesor al que le hice la vida imposible, al final se tuvo que cambiar de centro educativo, fijaros la importancia en ese sentido que una justicia o un contexto, ¿no?, resolver lo restaurativo de esa situación, lo que buscamos es que tanto víctima como también agresor o agresora, el día después, para entendernos, ¿eh?, de qué haya sucedido esa situación, puedan volver a sentarse en la misma sala de clases y se pueda restablecer la paz social. Eso es mucho más complicado de lograrlo que no la primera solución, que es a la que estamos acostumbrados. Pero la primera solución, el conflicto real, no lo hemos resuelto. No lo hemos resuelto. Hemos tirado tierra encima y esperaremos a que vuelva a suceder algo parecido, probablemente con protagonistas diferentes, y es verdad, ¿sí?, ¿cómo lo conseguimos? Pero también desde el punto de vista del agresor, porque, claro, para el agresor, y ahora no estoy, ¿eh?, la víctima por delante de todo, ¿eh?, pero para el agresor tampoco es sencillo el día después, incluso aunque se haya arrepentido de lo que haya hecho, haya pedido perdón, ¿de acuerdo?, se haya reconciliado con la víctima, hayan llegado a un acuerdo, un acompañamiento de cómo la víctima se puede sentir restituida en esa vulneración, ¿de acuerdo?, que se le generó y que ve realmente, ¿verdad?, que quien le agredió, viendo como el contexto en que queráis, ¿de acuerdo?, realmente se arrepiente y ha empatizado con lo mal que lo pasó él o ella, ¿de acuerdo? A pesar de eso, también para el agresor, no es sencillo volver a la sala de clases, por ejemplo. No es solo por sus pares. Si no, ya os podéis imaginar los chats, ¿verdad?, de padres y madres arden, arden, y lo digo por experiencia personal, arden, ¿no?, ¿cómo puede ser que fulanito o fulanita de tal vuelva a estar en clase con lo que le hizo a, ¿no?, le rompió la nariz a no sé quién, ¿cómo puede ser?, ¿verdad?, ¿cómo puede ser?, claro, ese cómo puede ser, ¿no?, pues eso provoca habitualmente, ¿no?, que también los representantes legales de ese adolescente o de ese niño o niña son también, ¿verdad?, la letra escarlata que se dice, ¿de acuerdo?, y ahí también se produce una cierta, ¿verdad?, vulneración. Por tanto, el conflicto sigue escalando. A otro nivel sigue escalando, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa lo que piensa o lo que intenta es, si se dan las condiciones, intentar abordar estas situaciones que, repito, tradicionalmente hemos venido resolviendo desde otra forma, infracción-sanción, intentar resolverlo de otra manera diferente. Lo importante no es sancionar, no es castigar, sino es buscar restablecer esa convivencia, si quieres decirlo así, en aquel contexto donde se generó esa situación particular, ¿de acuerdo? Y eso es un poco, resumiendo, claro, mucho más compleja la justicia restaurativa de conseguir, porque toca mucho más, ¿verdad?, de cerca a las personas, ¿no?, y además necesita que las partes en el conflicto estén dispuestas a colaborar o a participar en la resolución del propio conflicto, ¿de acuerdo? Porque si no, no hay otra manera, no le podemos imponer ni a la víctima, por supuesto, pero tampoco al agresor, el que resuelva, también es una mediación, es que es imposible, ¿no?, porque, repito, es muy importante el arrepentimiento, la asunción de culpa, el aceptar, ¿verdad?, las medidas que se acuerden, si así se acuerda, que también satisfagan a la víctima, pero no satisfacción desde una mirada vengativa, eso es lo importante, sino satisfacción, porque qué más importante que ver que aquello que me hiciste estoy viendo realmente cuando te mira a los ojos que te arrepientes y que no lo volverás a hacer ni a mí ni a nadie, ¿de acuerdo? No sé si va a... ¿Me entendéis por dónde voy, de acuerdo? Eso es realmente lo que satisface a la víctima. La víctima que le digan, probablemente, aunque venimos de una cultura muy... porque venimos con mucho, ¿verdad?, con mucho arrastre de esto, ¿no?, a mí que a la víctima, ¿no?, pues yo qué sé, depende de lo que haya hecho, es en un centro privativo de libertad durante tres años, no lo sé, no sé qué me aporta a mí como víctima, no sé qué me aporta, ¿de acuerdo? Si el foco se coloca ahí, resulta que nadie se acuerda, ¿no?, o hace un acompañamiento a la propia víctima. Esto es un poco, por ahí, el tema de la justicia restaurativa, y que ha llegado, ¿no?, y un terreno muy abonado para justicia restaurativa son los contextos, ¿no?, de niñez de adolescencia, ¿de acuerdo? No solo, pero en particular porque niñez, o situaciones que estén en niñez de adolescencia, oye, si quieres decirlo así, porque por un error o un hecho que alguien pueda cometer, todavía no habiendo alcanzado la mayoría de edad, si te tiene que condenar y te tiene que arrastrar, lo tienes que llevar, ¿verdad?, cargado a la espalda de por vida, pues compleja, ¿no?, pues el complejo. Y además también es una cuestión de enfoques también, ¿eh? Yo sé que todavía tenemos una mirada mucho de quien nace la paga, si no que no lo hubiera hecho, ¿verdad?, si no que no lo hubiera hecho. Bueno, puede ser una mirada, pero resulta que cuando nos hemos dado cuenta que cuando aplicamos esa mirada ni la víctima queda satisfecha, se ve reconocida y el agresor en muchas ocasiones, después de haberle aplicado la sanción, lo que muchas veces hemos escuchado, el cambio de conducta o el cambio de comportamiento, la asunción de responsabilidad, el empatizar con la víctima ni se le pasa por la cabeza, total, ya estoy cumpliendo la sanción que me han aplicado, ¿de acuerdo?, aquello ya ha cumplido con la justicia, ¿de acuerdo?, comití un hecho ni que fuera horrendo, ha pasado el tiempo que fuere y al salir yo ya cumplí, ¿verdad?, con mi condena y no me olvidé, muchas veces la palabra me arrepiento de lo que hice brilla por su ausencia, ¿de acuerdo?, y no estoy pensando solo que también en reincidencia, sino muchas otras cosas, ¿de acuerdo?, necesita instalar no una cultura violenta, sino la cultura más de la paz, y por ahí va un poco el tema de la justicia restaurativa, va por ahí, ¿de acuerdo?, va un poco por ahí, habiéndolo hecho con un lenguaje como muy sencillo y muy piano a piano, ¿sí?, me voy ahora al tema de, si os parece, lo focalizo ahora, si queréis, luego entramos también en el contexto, si a alguien se os apetece, tanto a la gente que está online como a los que se hace aquí en sala, entramos más, porque tenemos también ahí toda una revolución con la ley de 2021 aquí en España en concreto, con la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a situaciones de violencia, es una ley que también incorpora en su contenido un cambio de mirada de cómo abordar las situaciones de violencia con respecto a niños, niñas y adolescentes desde una mirada diferente a como lo hemos venido haciendo tradicionalmente, y ahí tiene también cierta cabida el tema de la justicia restaurativa, es un cambio absoluto de mirada, ¿de acuerdo? De mirada de cómo abordar la violencia, en este caso con niños, niñas y adolescentes. Pero ya me voy a ir un rato, si me lo permitís, al tema de, donde diríamos que más se, con el que más se vincula el concepto de justicia restaurativa, que es el tema de responsabilidad penal, responsabilidad penal adolescente, ¿sí? El tema de responsabilidad penal adolescente, es decir, digo adolescentes por el tema etario, ¿verdad? Porque según nuestra normativa, aquí en, eso es norma común a todo el territorio, todo el territorio nacional, la mayoría de edad penal se adquiere a los 18 años, ¿de acuerdo? Como tal, pero en el tramo 14-18, si un adolescente o un adolescente comete un hecho delictivo, no se le puede aplicar código penal de, no se le puede aplicar, es decir, no se aplica código penal de adultos sí en cuanto a la infracción, pero no en cuanto a las consecuencias que genera, sino nos vamos a la ley de responsabilidad penal adolescente, que aquí en España es una ley del año 2000, que es común para todo el territorio nacional. Además, la edad de los 14 es bastante común también en América Latina, no diría en todos, hay alguna excepción, pero en casi todos los países también se manejan con las mismas fracciones etarias, ¿sí? Coloco aquí para que veáis, igual ahí me salto un poquito el tema de justicia restaurativa, pero ya que estamos puestos, ¿no? Son temas, a veces, incluso, cosas que parecen muy básicas con el tema de justicia juvenil o de la conseja penal de adolescentes, que luego en la práctica, bueno, cosas que parecen muy básicas y que no generan conflicto, lo generan. Ya veréis por qué, ¿sí? Quedaría muy sencillo decir que la mayoría de edad, es decir, que aplicamos código penal a partir de los 18 años así que en el tramo 14-18 responsabilidad penal adolescente por debajo de los 14 años tenemos que derivar que puede ser que una persona por debajo de los 14 años cometa un hecho delictivo y lo estamos viendo, ¿verdad? No sé, pues un niño de 12 años que comete un abuso, una agresión sexual con respecto a una niña más pequeña que estaba que es una vecina de acuerdo que tenía 5 años, de acuerdo, que tenía 12 años cuando cometió ese hecho delictivo en sí, dificultado eso por el código penal. Bien, esto no puede ir por ley de responsabilidad penal adolescente que si no, esto en su caso se tiene que derivar a través del sistema de protección, ¿de acuerdo? No va por el sistema de justicia juvenil, sino que tiene que ir por el sistema de protección. Si fuera aquí en Cataluña, pues fiscalía, en su caso, tendría que derivar en este caso a de Gaia, ¿de acuerdo? Y que de Gaia si lo considero oportuno interviniese en ese contexto familiar, con ese niño que evidentemente algo está pasando ahí para que un niño con 12 años cometa un hecho delictivo como el que he comentado cualquier otro, ¿de acuerdo? Pero jamás podría ir vía penal, por supuesto de adultos, pero tampoco justicia juvenil por debajo de los 14 años, ¿de acuerdo? Pero el tema de la edad esconde un, no sé si es un secreto, pero esconde eso aquí, y particularmente aquí en España, no muchos otros países y cuando lo explicamos les cuesta mucho entenderlo, porque eso de restaurativo tampoco tiene nada, que es lo siguiente, la mayoría de edad, si os pregunto a qué general, ¿no? Cuando sea que la mayoría de edad, me diríais a qué edad, es complicada la pregunta, ¿verdad? A los 18. No nos preguntamos habitualmente por qué a los 18. Lo aceptamos y punto, ¿verdad? ¿Alguien se ha preguntado por qué a los 18? Lo aceptamos y por qué no a los 17, por qué no a los 19. Antes era a los 25, bajó a los 21, a los 18 y lo creemos y para ahí vamos, ¿de acuerdo? Ni nos lo cuestionamos. Bueno, pero no voy por ahí. Resulta que la importancia de los 18 años deriva o está vinculada con la circunstancia de que una persona a los 18 años adquiere plena capacidad para poder gestionar su persona y su patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Es la importancia de los 18 años. ¿De acuerdo? Más allá de la fiesta que se hace, ¿no? Pero esa es la importancia. ¿De acuerdo? Además, nuestra normativa civil prevé, incorpora, ¿de acuerdo? Una cláusula expresa que dice que el día del 18 aniversario o el día del aniversario se comp... Para ti, la mayoría de edad se computa por completo. ¿Qué eso significa? Que desde el segundo número uno del día del 18 aniversario la persona ya es mayor de edad. ¿Me seguís? Es decir, no sé, hoy es 20, ¿no? Pues 20 de febrero. Yo nací un 20 de febrero a las 11 de la noche en la Bailebrón de Barcelona, ¿de acuerdo? Ahora estamos a las 6 y 5 de la tarde y desde un punto de vista en la mayoría de edad yo ya sería mayor de edad. Desde ayer por la noche, ¿no? Cuando saltó el segundo número uno del día de mi 18 aniversario yo ya soy mayor de edad. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. Ya veréis qué pasa. Pero resulta que la realidad supera a la ficción. Y en esta misma ciudad en Barcelona, en la Vila Olímpica, hace unos años, en el año 2000, año en el que se aprobó la Ley de Responsoría Penal de Adolescente que tenemos a día de hoy y ya teníamos también el Código Penal de Adultos que tenemos a día de hoy, resulta que esas dos normas, Código Penal y Ley de Responsoría Penal de Adolescente, prevén exactamente lo mismo las dos. Que la mayoría de edad, ¿no? Para aplicar, ¿no? El Código Penal de Adultos son los 18 años y que en el tramo 14-18 Ley de Responsoría Penal de Adolescente. Hasta ahí muy sencillo. Pero, 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 no prevé a partir de qué momento la normativa penal se computa del día del 18 aniversario, se computa la mayoría de edad. ¿Y qué pasó en el año 2000? Pues pasó un supuesto que puso el sistema en jaque. ¿Por qué? Porque resulta que teníamos un grupo de adolescentes, ¿de acuerdo? o de jóvenes que estaban celebrando el 18 aniversario de uno de ellos. ¿De acuerdo? La fiesta de cumple. ¿Sí? Bien. Eran dos, tres de la mañana. ¿De acuerdo? Del día del 18 aniversario de nuestro protagonista. ¿Sí? Decidieron estos protagonistas, este grupo, ir a celebrar, continuar con la celebración, ¿no? Habían ido a cenar y continuar con la celebración en la Vila Olímpica. ¿De acuerdo? Era un momento, además, que estaba de moda, ahora no tanto, pero en aquel momento estaba de moda la Vila Olímpica, ¿no? Hacía tanto tiempo de los Juegos Olímpicos, estaba de moda. ¿Sí? Fueron con motocicletas. En moto se fueron hacia la Vila Olímpica. Eran dos, tres de la mañana. ¿Sí? Nuestro protagonista, al que le celebrábamos el cumpleaños, era mayor de edad. ¿Era mayor de edad? ¿Con lo que hemos dicho? Dos de la mañana. ¿Con lo que hemos dicho? Estábamos en el día de su cumpleaños, era mayor de edad. Y yo siempre pongo este ejemplo, para entrar al bar, pedirse una cerveza, comprarse un cigarrillo, estaban de fiesta, se enseñaba el DNI, no tenía ya ningún problema. ¿De acuerdo? O no tenía por qué tener ningún problema. Para que era local, ya era mayor de edad. ¿De acuerdo? Fantástico. ¿Pero qué pasa? Que este grupo de jóvenes iban en motocicletas, como he dicho, y ven un espacio donde pueden dejar su motocicleta. Van a dejar las motocicletas y en esas se acerca un coche, hace un movimiento un tanto brusco y coloca el auto donde ellos habían visualizado de colocar las motos. Eso empieza con una discusión entre los ocupantes del vehículo y los jóvenes que iban en la motocicleta. La discusión empieza a calentarse con tan mala suerte que nuestro protagonista, el cumpleañero, se quita el casco, se acerca a uno de los ocupantes del vehículo, le da un golpe en la cabeza con el casco y le provoca la muerte. Homicidio imprudente. Desde un punto de vista del Código Penal, homicidio imprudente. Él no quería causarle la muerte, no había dolo ahí. ¿De acuerdo? Pero, hombre, si uno le da un golpe seco de casco en la cabeza de otro, una caricia no le está haciendo. El riesgo que asume no sé, de una lesión o incluso, en este caso, un golpe mal dado le provoca la muerte. ¿De acuerdo? Y este caso desvela algo. Desvela algo. ¿Por qué desvela algo? Porque resulta que los abogados, ¿de acuerdo? Fallece, el chico. Los abogados de la familia de la víctima del que había muerto dicen, oiga, aquí tenemos que aplicar Código Penal de Adultos. Una ley de responsabilidad penal de menores. Tenía 18 años, era mayor de edad, ¿cierto? Hay que aplicar Código Penal de Adultos. Hay que aplicar Código Penal de Adultos. En cambio, los abogados y abogadas del joven dicen, no, no, aquí no hay que aplicar el criterio civil de la mayoría de edad del segundo número uno. Estamos en un contexto penal, ¿de acuerdo? En el derecho penal hay un principio que habréis visto muchas veces en películas, ¿no? Aquí lo digo en latín, pero lo traduzco, ¿no? En las películas siempre sale el indubio pro reo en caso de duda de que haya una laguna de la ley, lo que más favorezca, lo que sea menos gravoso para el imputado. ¿De acuerdo? De las diferentes posibilidades, si la ley lo dice, claro, no, pero si la ley no dice algo, se le aplicará la interpretación lo que sea menos gravoso, el indubio pro reo. En caso de duda, lo más favorable para el imputado, ¿de acuerdo? En este caso, que eran las dos o tres de la mañana, resulta que la norma penal, como no dice nada del criterio a partir de qué momento se adquiere la mayoría de edad, ¿de acuerdo? No dice nada, tal cual no dice nada, aplicaron el principio indubio pro reo y resulta que aplicaron y se resolvió así que una persona la mayoría de edad penal no la cumple hasta el último segundo del día de su 18 aniversario. Por ende, si os fijáis, desde el año 2000, por esta interpretación, este juego interpretativo de las normas, algo que parecía tan claro y que parece de lógica, que mayoría de edad penal y mayoría de edad civil se cumplan al mismo momento, resulta que hay una diferencia entre una y otra de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, ¿de acuerdo? Y ese es nuestro sistema. Spain is different, también podríamos decir, ¿verdad? Incluso también en estas cuestiones. No le busquen ninguna lógica de fondo que se hace porque no, se hizo porque no cuadraban el contexto civil con el contexto penal. Y el contexto penal se rige por sus propias reglas, por ende, si un adolescente comete, todavía adolescente, penalmente hablando, durante el día de su 18 aniversario, se podrá comprar la cerveza, podrá entrar al bingo, podrá comprar tabaco sin problema, entrar a la discoteca con su DNI y si comete un hecho delictivo, pues era mayor de edad civil, y si comete un hecho delictivo durante el día de su 18 aniversario, la respuesta que le dará al sistema es que se le aplica la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿de acuerdo? No el código penal de adultos, porque lo que se toma en consideración es la edad que tenía en el momento en que se produjo el hecho delictivo, no cuando más adelante se inicia el juicio o lo que sea, no, en el momento en que sucedieron los hechos, qué edad tenía. Y el sistema dice que en aquel momento por pocas horas pero todavía era menor de edad penal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros que en este contexto de la justicia juvenil, dentro del que se mueve, la justicia restaurativa o ha tenido un fuerte impacto en el ámbito de mediaciones penales por hechos delictivos cometidos en este contexto de responsabilidad penal adolescente, incluso desde el punto de vista de quién entra y quién no entra, bueno, la cuestión no es tan básica, no es que sea complicada, pero hay que rascar un poquito debajo de lo que pareciera obvio, que civil y penal sean en un mismo instante, ¿sí? Entonces, nuestra ley está de responsabilidad penal adolescente, ¿en qué se fundamenta? Más allá de lo etario, de la edad, ¿en qué se fundamenta? Y además que la responsabilidad penal adolescente también guarda algunas, algunas, ¿cómo diría yo? Como una intrahistoria, ¿no? Porque hemos dicho de 14 a 18, la ley originariamente y también el propio Código Penal prevé que en el tramo 18-21 jóvenes ya, no adolescentes, según el tipo, ¿no? O el hecho delictivo que hayan cometido, para resumirlo un poco, también podrían ir vía ley de responsabilidad penal adolescente, ¿de acuerdo? Pero esta previsión que originalmente estaba en la ley de responsabilidad penal adolescente por falta de recursos porque implicaría que podrían entrar jóvenes 18-21 al régimen de justicia juvenil, según qué casos, ¿de acuerdo? Con los recursos que ya están asignados a este contexto, ¿de acuerdo? Esta parte de la norma nunca se ha activado, ¿de acuerdo? No se ha activado. Estaba, por tanto, originalmente la norma era en esa idea también de que el tramo 18-21 no aplicar código penal de adultos por lo que implica en la mirada que tiene, sino que alguien todavía joven, ¿no? Con toda la vida por delante que ha cometido un error, si quieres decirlo así, se le permitía o se preveía o se prevé que pudiese ir vía justicia juvenil porque el enfoque, ¿no? Terreno abonado por este enfoque más restaurativo, ¿no? Y de ahí se pudiese trabajar todo lo que hemos venido diciendo que implica la justicia restaurativa, ¿no? También en jóvenes. Repito, por una cuestión más de recursos, ¿de acuerdo? De no poder asumir en este caso el volumen, ¿no? Implicaría jóvenes en el tramo 18-21, pasapalabra, porque somos expertos en estos temas, ¿de acuerdo? Y la mirada se colocó, se focalizó y excepcionalmente sí que en algunos casos se puede aplicar si se estima oportuno por fiscalía y el juez de menos, pero ya no es ya un planteamiento que venga de la propia norma como tal, ¿sí? Pero ahí tenemos otra intrahistoria. ¿Cómo funciona esto de, y muy sencillo, de la, del, o qué prevé la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿no? ¿Qué previsiones se esconde, ¿no? Ahí intervienen, ya veréis, ¿no? Que está inspirada por una serie de principios que ligan directamente con la propia justicia restaurativa, lo que hemos venido diciendo, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque intervienen más, ¿eh? Pero así, en resumidas cuentas y para no complicaros, dos grandes figuras, ¿de acuerdo? El ministerio fiscal y el juez de menores. En la justicia de adultos, en los procesos penales, los que veis por la tele, intervienen dos jueces, el juez de instrucción y el juez de lo penal. Se intentan, en cierta medida, replicar la misma estructura, pero en el ámbito de justicia juvenil no son dos jueces, sino que es ministerio fiscal y en principio la fiscalía vela por la integridad de los derechos, ¿no? Garantizar la integridad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, también en este contexto, ¿de acuerdo? Y en su caso, el juez de menores, que al final, en su caso, es el que adoptará una medida socioeducativa. Siempre se dijo o se ha dicho que se ha utilizado a los adolescentes como conejillo de indias porque siempre ha habido la tentación en el país de que también en el ámbito adulto sea el ministerio fiscal el que lleve a cabo la instrucción en la justicia de adultos, pero nunca se ha sabido si sería o no adecuado. En otros países ya se está en la fiscalía, ¿de acuerdo? Y como un poco fue un banco de pruebas a partir del año 2000 el aplicarlo en justicia juvenil qué tal funcionaba que fuese el ministerio fiscal, ¿de acuerdo? Cuando digo instrucción, a lo que me refiero es que quien el fiscalía, en este caso, es quien lleva a cabo el procedimiento, o sea, como la investigación para entendernos, como esclarecer los hechos, ¿de acuerdo? el que insta, yo qué sé, pues va a hacer el reconocimiento del lugar donde sucedieron los hechos y ya como que guía, en este caso, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que realicen determinadas indagaciones, para que, yo qué sé, analicen el contenido del celular, o si había subido un video de la agresión, o... Esa es la parte de instrucción, se instruye, se estudia lo que pasó. Se intentan esclarecer los hechos, porque muchas veces uno dice blanco y la otra parte dice negro, ¿verdad? Se intentan esclarecer y cuando todo está... Todo el... Como diríamos, toda la carne en el asador, ¿no? Es cuando se lo pasa, en este caso, al juez de menores para que el juez de menores no intoxicado, ¿no? Por toda la investigación, no habiéndose ya hecho una idea previa de lo que ha sucedido, le llegan los hechos, ¿de acuerdo? Practicará prueba en su caso y ahí, si fuera el caso, adoptará una medida socioeducativa. Que en este contexto no se habla de penas, sino de medidas socioeducativas, ¿de acuerdo? Pero las grandes figuras es Fiscalía y el juez de menores, ¿de acuerdo? El juez de menores. Este juez de menores que tenemos en España, no hay que confundirlo, lo digo por la gente que está en el otro lado del Atlántico, en algunos casos con... Porque tiene misiones muy específicas solo en justicia juvenil con los jueces de la niñez y la adolescencia, ¿no? En algunos países hay, por ejemplo, en Paraguay, si hay alguien de Paraguay ahí, lo entenderá bien. El juez de niñez de adolescencia y también pasa lo mismo en Colombia o en otros países, ¿de acuerdo? Tiene muchas más funciones que nuestro juez de menores de aquí. Tiene funciones penales, pero también funciones de carácter, también de protección, ¿sí? En España no es así, ¿de acuerdo? Entonces, en un procedimiento por la ley de responsabilidad penal adolescente está inspirado y está ahí la potencia, ¿no? Y directamente vinculado con la justicia restaurativa con una serie de principios, ¿de acuerdo? Uno de los principios, igual os sonará, porque es un principio que aparece por todos sitios, ¿no? Donde haya niños, en este caso, donde haya adolescentes, que es el principio de interés superior de, en este caso, del o la adolescente, ¿de acuerdo? Es un principio inspirador a la hora de tomar cualquier decisión, también en este ámbito, ¿no? De responsabilidad penal adolescente, todo el procedimiento, principio de interés superior, ¿de acuerdo? Y a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión, hay que focalizarlo mucho desde esa mirada de que se priorice, junto con otros principios, el interés superior del niño. Otro, el derecho de, en este caso, el adolescente, adaptado al procedimiento de justicia juvenil, el derecho de él o la adolescente a ser escuchado. El derecho a ser escuchado no significa solo preguntarle, así entendido, ¿tú qué piensas? ¿Qué también? Sino que en este contexto muy en particular es el derecho a la tutela judicial efectiva. Esa es una materialización del derecho a ser escuchado. El derecho a ser escuchado significa mucho más que solo preguntar qué piensas. Habitualmente, cuando tenemos en la cabeza niños, niñas y adolescentes, vinculamos mucho el derecho a ser escuchado con preguntarles cosas y que nos respondan. Esa es una vertiente, una concreción, una materialización del derecho a ser escuchado. ¿De acuerdo? Pero no es la única. Hay otras. En este contexto en concreto nos podemos encontrar con la propia tutela judicial efectiva. No sé, pues que durante el procedimiento el presunto agresor, pues no sé, si es de otro país pues tenga servicio de traducción, que tenga un abogado o abogada a su disposición, que tenga derecho a recurso, que tenga también como adolescente, ¿de acuerdo? En todo el procedimiento. Eso también forma parte del derecho a ser escuchado. Desde la otra manera también con respecto a la víctima, o presunta víctima, tres cuartos de lo mismo también en cuanto al derecho a ser escuchada. ¿De acuerdo? Su presencia en ese sentido, no exponiéndola, ¿no? Pero también en ese sentido que se sienta reflejada en este caso en esa idea más que hemos vinculado con la justicia restaurativa de que se está haciendo justicia, que se está restableciendo su derecho, su integridad, ¿de acuerdo? Y que a partir de ahí podrá hacer, no digo que borró ni cuenta nueva, pero podrá seguir con su vida en la medida en que pueda ser dentro de esa paz social, ¿de acuerdo? Sin que tenga particulares cicatrices que la haya dejado. Una puede quedar, pero en ese sentido intentar restaurarlas, Colocarla también en ese sentido y preguntarle y que tenga se sienta no escuchada en cómo se vería restituida, ¿de acuerdo? Cómo realmente se sentiría restituida en esa vulneración que ha sufrido, ¿no? Cómo se sentiría bien, ¿de acuerdo? Podría volver a ser salvando la distancia la misma persona que era antes de que los hechos sucedieron, ¿no? Sin que a lo mejor eso sea posible al cien por cien, ¿no? Pero lo que más se acercase, ¿de acuerdo? Y otro principio muy importante es el principio de oportunidad. ¿Qué significa el principio de oportunidad? Directamente en tronca con la justicia restaurativa. Es que en cualquier momento del procedimiento, este que os he dicho en el ámbito de la justicia juvenil, de la reconciliabilidad penal adolescente, en cualquier momento si se considera oportuno, ¿de acuerdo? O se ve la oportunidad, nunca mejor dicho, de no terminar el proceso como tradicionalmente había seguido siendo, que era con una sentencia, en este caso del juez de menores, que aplica una medida, que determina si hay o no infracción penal y que aplica una sanción socioeducativa, ¿de acuerdo? Una sanción, una medida socioeducativa, la que sea atendiendo a la edad, la madurez, el hecho delictivo que se haya cometido, ¿sí? En estos criterios. Si hay la mínima oportunidad a lo largo de todo el procedimiento de resolver esa situación, ese conflicto, ¿no? Que se ha generado por un hecho delictivo, poderlo resolver a través, ¿de acuerdo? De una medida, por ejemplo, una mediación penal, ¿de acuerdo? De un encuentro entre víctima, ¿de acuerdo? Nuevamente, y presunto agresor, el sistema o el contexto por el principio de oportunidad lo facilita en cualquier momento. Es decir, no se tiene que tomar la decisión solo al principio. A lo mejor en el momento inicial, pues a lo mejor la víctima inicialmente o el propio, ¿no? Presunto agresor no está en predisposición por los motivos que sean, ¿no? De reconocer el hecho que ha cometido, de asumir las culpas, de hacer un acto de desagravio con respecto a la víctima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será imposible llevarlo por justicia restaurativa en ese sentido, ¿de acuerdo? No podrá haber ahí una mediación penal obligatoria porque tiene que ser voluntario el que... Pero eso puede cambiar a lo largo del procedimiento, podría llegar a cambiar, ¿de acuerdo? Y hay muchos casos, en cualquier momento, repito, el propio Ministerio Fiscal, el propio juez de menores, de oficio o a instancia de las propias partes, por ejemplo, del abogado o la abogada del presunto del adolescente, para entendernos, del presunto agresor que ha cometido un hecho delictivo, podrían instar en buscar una manera de resolver de manera extrajudicial, ¿de acuerdo? No con la sentencia final, el proceso, es decir, acudir a justicia restaurativa, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque no hay un momento concreto, sino que, repito, eso puede darse en cualquier momento. Siempre la justicia restaurativa habitualmente habría otras concreciones, pero se vincula muy habitualmente o muy a menudo se vincula con el procedimiento de mediación penal, en este caso de justicia juvenil, ¿de acuerdo? Aquí, particularmente en Cataluña, hay mucha experiencia y mucha trayectoria en justicia en mediación penal en el ámbito de justicia juvenil. Antes, o bastante antes, ¿no? Que se iniciasen las mediaciones penales en el ámbito de justicia de adultos, para entendernos, ¿de acuerdo? Se pareció mucho antes, ¿no? Y incluso antes de tener la ley, actual ley de responsabilidad penal de menores, ya había intentos, apuestas, ¿no? Apuesta, en este caso, para cambiar un poco de nombre, pero bueno, para el Departamento de justicia, ¿de acuerdo? Por intentar apostar por esta vía, ¿de acuerdo? Apostar por esta vía. Y es que pinta aquí ahora la Generalitat, si está diciendo que esto es común para todo el Estado, ¿no? Es común para todo el Estado, todo lo que hace referencia como al procedimiento, pero la ejecución, ¿no? El estar encima de la ejecución, en este caso, de la medida, ¿de acuerdo? Intentar resolver el conflicto, eso se deriva a las comunidades autónomas, en este caso, en Cataluña, ¿de acuerdo? El momento final, ahí es donde interviene el Departamento de Justicia, por eso aparece, ¿de acuerdo? No tenemos un código penal catalán, no tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente catalana, no la tenemos porque no se puede, porque no hay competencias para poderlo hacer, pero en cambio, la parte de ejecución, para entendernos, ahí sí que las comunidades autónomas tienen competencia, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entran, ¿de acuerdo? Ahí es donde entran. Ya sea, y repito, no solo Cataluña, también el País Vasco, en algunas comunidades autónomas desde hace ya, desde los años 90, 95, 96, ya empezaron, ¿verdad? Inicialmente, con ciertos proyectos piloto, ¿verdad? Pero ya iniciaron, ¿no? Intentos de resolver, ¿no? De, bueno, de justicia restaurativa, en este caso, concretamente, con adolescentes. Si comparamos los resultados, ¿no? Es decir, cuando ha habido la resolución de, bueno, pasos de la mediación penal, voy muy rápido, porque voy a la hora y ya me asusto, porque hablo demasiado, ¿no? Como soy buen abogado, bueno, pues no sé si soy bueno, pero soy abogado, resulta que hablamos por los descosidos, ¿no? Y no tenemos límite, así que podemos estar aquí hablando, ¿sí? Y así nos forman, ¿sí? O nos deforman, no lo sé, ¿sí? Porque a veces que se dice aquello, ¿verdad? Lo breve, ¿cómo se dice aquello? Lo breve dos veces, lo bueno breve dos veces bueno, ¿no? Pues nosotros no, ese don no lo tenemos. Ya, ya, ya os lo digo, ya no lo tenemos. De acuerdo, no lo tenemos. Entonces, en este contexto lo que decía, el procedimiento resumiendo mucho, ¿eh? Luego si tenéis preguntas, podemos entrar en algo como detallarlo, ¿de acuerdo? Estos procedimientos de mediación penal, siempre el primer paso se da con, con la, con la, con el adolescente, en este caso, que presuntamente ha cometido, o que ha cometido el hecho delictivo. Es el primer paso siempre, ¿de acuerdo? Y ese paso siempre se da, ¿verdad? Pues necesitamos como la, que voluntariamente participe en el procesamiento de mediación. El procesamiento de mediación, lo que va a significar, tan sencillo como, que agresor y víctima, con el acompañamiento de un mediador o una mediadora, ¿de acuerdo? Se vinculen directamente en la toma de decisiones de cómo resuelven ese conflicto. Que repito, ha sido provocado en este caso por un hecho, ¿de acuerdo? Un hecho delictivo. ¿De acuerdo? Ellos directamente se impliquen, es decir, no que el mediador les vaya proponiendo cosas, sino que la propia solución se va co-construyendo, acompañado, y siempre acompañado del marco normativo, se va co-construyendo por las partes. De tal manera que el resultado final, ¿de acuerdo? Lo que no suele, ya no solo en el ámbito, pero en cualquier contexto, no es que un juez que no se entera de nada, ha sido injusto conmigo, ¿verdad? Y ha tomado una decisión que no debía, sino que aquí, repito, la resolución del conflicto no queda en manos de un tercero, sino queda en manos de las partes. ¿De acuerdo? Y en este caso las partes son precisamente el adolescente, ¿no?, que ha cometido el hecho delictivo y la víctima. ¿De acuerdo? Evidentemente que atendiendo al hecho delictivo que se haya cometido es más o menos complejo el que se pueda acudir a una mediación penal en este ámbito de justicia juvenil. Evidentemente no es lo mismo, ¿no? Desde esa perspectiva, que un adolescente, no lo sé, haya cometido violencia de género, ha querido violencia en el noviazgo, por ejemplo, que está al orden del día, no solo aquí, sino también en el otro lado del Atlántico, ¿de acuerdo? Pero al orden del día, ¿eh? Absolutamente al orden del día, ¿no? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Y que incluso se ha llegado a agresiones físicas, ¿no? Maltrato físico, no es lo mismo que el hecho delictivo haya sido, no lo sé, otro, porque el hecho delictivo haya venido vinculado porque hubo una tensión, se generó una pelea entre dos personas, una le dio un empujón y el otro cayó mal y le produjo que se rompió la muñeca, por ejemplo, ¿de acuerdo? En un contexto, no es lo mismo. No digo que ahora el tema de violencia ajena no pueda ir a mediación penal, pero en los contextos, ¿de acuerdo? Atendiendo al hecho delictivo y la gravedad del hecho delictivo que se generó o una agresión sexual, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues no es, atendiendo al contexto, puede ser que los equipos técnicos también consideren que una mediación no es adecuada porque no se adapta al interés superior, ¿de acuerdo? Porque podría ser que la víctima, por ejemplo, también sea una persona menor de edad, ¿no? Un adolescente con 17 años que agrede sexualmente a una niña de 12 o de 13, ¿de acuerdo? Tenemos a dos personas menores de edad vinculadas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el tema de mediación implica ya también los otros actores, ¿no? En cuanto al agresor, repito, lo que se busca, ¿de acuerdo? O que ha cometido el hecho delictivo, siempre digo agresor, no corresponde, lo que se busca es, necesitamos su autorización, pero también se busca, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen sus representantes legales, sus progenitores o personas, ¿no? Que ostenten su representación legal y también que diga su abogado o abogada, ¿de acuerdo? Es muy importante el peso del o la adolescente en... El primer paso es que se empieza a trabajar la asunción de culpa, la asunción de los hechos, porque sin la asunción de los hechos no puede haber mediación, porque ya partiría de... Oye, si la mediación es que yo ya llego aquí a la sesión de mediación y digo que yo eso no lo hice, yo eso no te lo hice, pues ahí ya no va a haber punto de encuentro, ¿no? Con la contraparte, si es la víctima, decir, ¿cómo que no? Vamos, la mediación dura tres segundos, evidentemente, ¿no? Y todavía se genera más tensión, más hecho de venir aquí, perder el tiempo, te has reído de mí, ¿de acuerdo? Es el primer paso siempre, ¿no? Buscar que se dé ese caldo de cultivo y que haya un cierto acompañamiento también en ese caldo de cultivo que es muy importante, ayuda mucho, que no siempre se da de familia en este caso y también, por supuesto, muy vinculado con eso la representación, el abogado o abogada que esté representando los intereses del adolescente, ¿de acuerdo? Muy importante. Ese es el primer paso que será. Y eso ya es lo que nos marca si se puede dar la solución vía más extrajudicial, ¿de acuerdo? Porque si ahí nos encontramos que no se da la posibilidad, ya no podemos, ya no podemos seguir, ya no entraremos ni tan siquiera en contacto con la víctima, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos la primera puerta, el primer elemento, nos lo encontramos cerrado. Estoy resumiendo mucho, ¿de acuerdo? Siguiente paso, si hemos visto que se da esa predisposición, ahora sí ya es víctima, ¿de acuerdo? Y ver la víctima si estaría dispuesta, si consideraría que se puede resarcir sus derechos, restablecer esa paz social con el contexto, sobre todo consigo misma y en este caso con el adolescente o la adolescente en ese procedimiento que de manera voluntaria participa en el procedimiento de gestión o resolución alternativa de conflicto, en este caso, en el ámbito de la justicia juvenil, ¿de acuerdo? Si la víctima fuese también menor de edad, ¿de acuerdo? También intervienen ahí sus genitorios o representantes legales y también, en este caso, el abogado o abogada si es que lo tiene la víctima, ¿de acuerdo? Y siempre ahí es muy importante la voluntariedad, confidencialidad, interés superior del niño ni adolescente, ¿de acuerdo? Que ese sería el siguiente paso. Y acto seguido, en el estigma oportuno, se inicia ya todo el procedimiento de mediación que aquí en Cataluña quien lo lleva a cabo son el equipo técnico que depende del departamento de justicia, ¿de acuerdo? No se busca un mediador en este caso externo, no es ministerio fiscal, sino que es expertos profesionales, ¿no? Pues del ámbito de la psicología, del trabajo social, ¿de acuerdo? Con una formación y experiencia, ¿no? En el tema de justicia juvenil y en temas de derechos de la niñez y de la adolescencia con muchas técnicas, ¿no? Instrumentos de esta gestión extrajudicial de conflictos o gestión alternativa de conflictos que se encargan de pasito a pasito, ¿no? Ir tendiendo esos puentes, ¿de acuerdo? Que si pulmina bien, pueden terminar, ¿de acuerdo? En un acuerdo de la mediación con un convenio, un acuerdo de reparación, además de asumir la responsabilidad, la culpa, empatizar con la víctima, ¿de acuerdo? Un acuerdo, si era un acuerdo entre ambas partes de reparación, ¿de acuerdo? Que el adolescente asume, ¿de acuerdo? Frente a la víctima, ¿no? Que ha participado en qué realmente le puede resartir en qué sentido, ¿no? Forma parte del, no del problema, sino de la solución, ¿de acuerdo? Y así es como siempre eso, luego es validado por el Ministerio Fiscal, ¿no? Que también identifica que no haya habido ninguna presión extraña, que el acuerdo, ¿no? Y el propio, hay un seguimiento luego de que efectivamente, ¿no? el adolescente que ha asumido ese compromiso, pues esté cumpliendo con ese acuerdo, ¿no? Estoy resumiendo mucho, es más complejo que esto, Pero para no cansaros, el asumir esta, el, pues eso, el tener que cumplir con aquello que ha comprometido, ¿no? Esto casi parece, efectos, sobre todo positivos, ¿no? Efectos positivos es que las tasas de reincidencia, ¿no? Las tasas de reincidencia, también con respecto a los adolescentes, ¿no? Que han pasado, que cometieron un hecho delictivo, que han pasado por un procedimiento, ¿no? O que se ha resuelto por una mediación en penal, la tasa de reincidencia desciende de manera muy notable a aquellos que se ha aplicado, si queréis decirlo así, el sistema tradicional de todo el procedimiento, resolución o sentencia por parte, ¿no? Del juez de menores que acuerda una determinada medida socioeducativa, ¿no? Que hay todo un abanico que prevé la ley que puede ir, ¿no? Desde la privación de libertad del régimen cerrado, que en principio sería la última ratio a una simple, si queréis decirlo así, amonestación, ¿no? Y por medio pues estaría lo que más se da muchas veces, ¿no? Pues es la libertad vigilada durante un periodo de tiempo, trabajos con beneficio de la comunidad, pues toda una serie, ¿verdad? de poder también ser, ¿no? Una medida privativa de libertad, pero no un régimen cerrado, sino un régimen semiabierto o abierto, ¿no? Pues lo que hace simplemente el adolescente es pernoctar en el centro de justicia juvenil, pero durante el día, ¿no? Pues todo el tipo, todas las actividades las hace fuera, con un seguimiento y con un equipo de acompañamiento, es decir, hay todo un abanico para intentar adaptar también la medida al adolescente, no al revés, ¿de acuerdo? Al final he hablado demasiado, ya veo la hora ahí y me asusto, pero un poco aquí, espero no haberlos, no haberlos, no haberlos, aburrido, aburrido mucho y verlo esto como una pequeña aproximación, aquello, ¿sí? Es mucho más complejo lo que hemos dicho, una pequeña aproximación a que se esconde detrás de la justicia restaurativa pinturado con los derechos de la infancia y la adolescencia. Y ahí, repito, y con eso de verdad que termino, abriría, ¿no? Todo un ámbito de intervención y también de trabajo que es precisamente, repito, más allá del ámbito de justicia juvenil en todo este otro contexto, ¿de acuerdo? En todo este otro contexto de violencia, ¿de acuerdo? Que rodea a nuestros niños, niñas y adolescentes y cómo resolvemos determinadas situaciones de violencia que se puede dar, yo he dicho, en los centros educativos, pero también podría darse en un centro de ocio educativo, por ejemplo, ¿no? O en unas colonias o en una... Podría darse perfectamente en una determinada situación, ¿no? Entonces, cómo también esta mirada que nos viene de la justicia juvenil, ¿no? En el Consejo de la Pena Adolescente de justicia restaurativa, también la instalamos de acuerdo en otros contextos, Estamos ante una oportunidad con esta ley del 2021 de hacerlo, ¿no? Pues no nos llevamos muchas sorpresas y os pongo un ejemplo bien sencillo que me encontré hace poquito, era un taller que hacíamos online con adolescentes porque vinculado, vamos a ver, lo que había sucedido, ahí era en Chile, en un liceo, liceo es un instituto, ¿de acuerdo? Los adolescentes, se había producido, se estaban produciendo muchas situaciones de lo que se denominan funas sociales, a través de internet, una funa es como vilipendiar a alguien a través de las redes sociales, pero ese alguien no es un alguien cualquiera, sino que es imaginaros, yo tengo, entre adolescentes, tengo una pareja, ¿de acuerdo? Noviazgo, ¿de acuerdo? Sea como sea la relación, supuestamente se ha generado, supuestamente, que a lo mejor puede ser así, una situación de violencia en esta relación de noviazgo, ¿de acuerdo? Una situación de violencia, no lo sé, pues hubo entre dos compañeros, no sé si hubo uno malentendido, pero una parte de la víctima se sintió acosada por un compañero, ¿de acuerdo? El instituto. ¿Qué sucede? Corre la voz en el instituto. Corre la voz. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los adolescentes? En este caso es algo que nos pasa mucho en Chile. Los adolescentes dicen no confiamos en los mecanismos, ¿no?, de solventar estas situaciones que se dan de violencia de género en este caso, en el interior del instituto, en este caso, no confiamos en el circuito porque todo acaba o acaba en ese sentido como lo que os decía, se acaba diluyendo por el buen nombre del colegio, por lo que queráis, pues se acaba diluyendo, no confían en el proceso, ¿qué deciden hacer? Solucionarlo ellos. ¿Y cómo deciden solucionarlo? Más que a golpes, una manera que a día de hoy yo creo que daña mucho más que los golpes. que todo el mundo sepa por redes sociales, todo el mundo sepa que Isaac es un agresor y que ha acosado a y también se expone a la víctima, ¿de acuerdo? Esas son las funas sociales, ¿de acuerdo? Está al orden del día. ¿Y por qué os digo esto? Es un punto de vista de justicia restaurativa. Porque resulta que eso no resuelve el conflicto que hay detrás. Yo con eso no estoy diciendo que se tenga que investigar si hubo, no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero la resolución del conflicto lo que genera es una bomba de relojería, ¿eh? Porque resulta que los amigos, ¿no? O el contexto del presunto agresor dice, no, esta está mintiendo y se va a enterar esta y sus amigas o amigos porque resulta que yo también voy a como contraargumentar poniendo en redes sociales que fulanita de tal que dice que ha pasado eso resulta que en otro colegio donde estuvo también pasó, ¿me sabéis por dónde voy, no? Y se expone ahí, es una bomba y lo que genera es que ese grupo y en ese instituto el ambiente es irrespirable y eso necesita muchísimo de resolverlo. ¿Y por qué os comento esto? Porque cuando me pidieron con mis estudiantes que hiciésemos ese taller, resulta que nosotros íbamos, y veréis por qué es importante, con la idea preconcebida de que cuando con los adolescentes, con talleres más interactivos, les expusiésemos la situación de estas funas, de este vilipendiente a través de las redes sociales a alguien sin tener pruebas fehacientes ni que el alguien haya tenido ninguna oportunidad de defenderse, sino simplemente, ¿de acuerdo? Tomarse la justicia por su mano, resulta que íbamos con la idea que nos iban a decir no, es verdad, las funas no son buenas, generan violencia, ¿sabéis que nos encontramos? No diré unanimidad, pero era un grupo bastante grande, como de 80, yo diría que en un 90% validaban la funa social, lo validaban, lo veían como la solución adecuada a esas situaciones, no solo violencia de género, pueden ser otras situaciones de agresión, de bullying, entre, lo validaban, lo que cuesta desinstalar eso, lo validaban, y entonces íbamos ya con un taller pensando en que íbamos desde una mirada como muy adultocéntrica, como la mirada en, no, mira, hay que tener un procedimiento, las partes tienen que ser escuchadas, hay que analizarlos, no hay que exponerlo públicamente, a veces no es lo que parece, a veces sí, pero hay que llevarlo a confidencialidad, ¿de acuerdo? Repito, hay que ser todo un procedimiento, en su caso derivarlo también ahí, ¿verdad? A los tribunales, no se puede así, y resulta que no, que nos decían que como no creen en el sistema, pues tal y como está instalado, que la respuesta más adecuada para que el presunto agresor no se vaya de rositas, es actuar ya, por lo tanto, tampoco está instalada ahí una mirada de posiciones restaurativas, y esto luego va creciendo, evidentemente, no está instalada, no está instalada, ¿de acuerdo? Resolver eso, cuando se ha hecho, es muy complejo, ¿eh? Volver atrás de eso, bueno, probablemente con ese grupo ya jamás, ¿no? El ambiente, ¿no? En cuanto a un contexto educativo ya no va a ser el mismo, cualquier pequeña cuestión va a hacer volver a saltar las llamas otra vez, cualquier cuestión, ¿de acuerdo? Ese es el problema, en este caso es una situación diferente, ¿no? Que tradicionalmente se ha generado con el otro tipo de justicia, resolver conflictos, pensando solo en sanción, ¿de acuerdo? Eso está empezando a cambiar, pero no es así, yo hace poquito también, mi peque tiene cinco años, ¿sí? Tiene cinco años. Y me pidieron, claro, las voces corren, os prometo que yo no había dicho nada, pero el rector de la escuela de mi hijo me ve por, y yo iba a buscar al peque, me dice, oye, tenemos un conflicto aquí, ¿nos podías dar un taller? Y digo, perdón, ¿un taller de qué? No, con los adolescentes, porque hay peleas, y digo, pero si soy aquí, soy papá de mil, yo no soy yo, bueno, me tocó, me tocó ello, ¿de acuerdo? Y claro, cuando yo estaba con los adolescentes, con el reglamento de régimen interno del cole, donde está mi hijo, me parecía prácticamente estar leyendo la red de responsabilidad penal adolescente o el código penal, infracción, sanción, infracción, sanción, infracción, sanción, infracción, sanción. No está instalado tampoco el tema de la justicia restaurativa, desde la propia institución, ¿de acuerdo? Aquí a lo mejor en algunos centros de cotidia estamos un poquito más avanzados, ¿de acuerdo? Y se han hecho ya algunos intentos, pero cuesta también por ahí, cuesta mucho. Entonces, es como una cuestión cultural, ¿de acuerdo? Que no puede llegar al ámbito de la justicia juvenil como por arte de magia, porque no es una seta que aparece, ¿no? Todo ese contexto también, toda la justicia juvenil también tiene todo un contexto social, normativo que lo rodea, ¿no? De mirada, de enfoque, ¿de acuerdo? Entonces, realmente el abordaje tiene que ser como mucho más omnicomprensivo y a veces también cometemos el error de solo mirar el procedimiento en sí, ¿no? De justicia juvenil, ¿no? La normativa o el procedimiento en sí, ¿no? Yo les invito, si a alguien le interesa, abrir un poco más la mirada, actuar también más desde la prevención, mucho más desde antes, ¿de acuerdo? Porque eso también forma parte de la justicia restaurativa, llegar antes cuando tenemos ya algunos indicadores del conflicto, ¿de acuerdo? Que puede acabar terminando en un hecho delitivo, estar ahí y intervenir y resolverlo cuando todavía nos ha provocado la explosión, ¿de acuerdo? Y en este contexto que les decía, ¿quién es un agente súper importante para ayudarnos? Los niños, niñas y muy particularmente los adolescentes que saben perfectamente lo que está pasando y qué es lo que va a pasar si no se ponen, ¿verdad? Paños fríos aquello que está pasando, lo saben perfectamente. Cuando luego hablábamos con ellos pues si esto nosotros lo sabíamos desde el principio del curso, si esto iba a pasar, ¿no? Porque estos dos ya se conocen de que juegan en el mismo equipo de fútbol y ahí no se pueden ver, ya hubo tensión ahí, han trasladado, son casos reales, se han trasladado la tensión aquí y todos sabíamos que un día u otro esto iba a acabar en, bueno, pues una rotura de nariz, utilización de un arma blanca, ¿de acuerdo? Y ahí ya, pues todo el mundo lo sabía y ya acabábamos instalados en un hecho delictivo y nos vamos a justicia, cuando hubiéramos podido llegar antes y resolver aquello, aquel desacuerdo tan profundo que había entre esos dos adolescentes antes, antes. Tampoco está instalado desde ahí, ¿de acuerdo? Todo el mundo es como, cuando llegan en Francia, la eserfer, la eserpasea, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, pasando dejo tiempo para preguntas, os agradezco la atención y nada, a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno, tanto desde aquí como si algún día queréis algo de ahí de las Américas, pues mientras esté allí, ¿de acuerdo? Pues a vuestra disposición, ¿sí? Y quien me conoce sabe que lo hago, porque a veces me escriben alumnos, ¿de acuerdo? Y me piden materiales, me piden cosas y no le pregunten ni de dónde son, ¿no? Alguien interesado en estas materias, ¿no? Pues uno trabaja para eso, ¿no? También para los estudiantes, ¿no? También de pregrado, como decimos en Chile, que estén interesados en estas materias, primeros correos que uno contesta a lo largo del día, ¿no? Alguien que te pide algo para leer, ¿de acuerdo? Alguien que te pide algo, yo casi que me caen las lágrimas, lo digo de verdad, me caen las lágrimas de alegría y es el primer correo que contesto incluso antes que mi decano, que mi rector, ¿no? Porque eso es realmente lo importante, no las autoridades que se tienen que respetar, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Lo dejo aquí, mi reacción por la atención y hasta la próxima. Bueno, no, 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 no. ¿Tenéis alguna pregunta? El correo, Sí, me la voy a apuntar aquí. Me salgo un momentito de cámara, lo pondré en aquel extremo para que se vea. de maestro. Primero, gracias por la presentación y por la variedad de los estudios, sobre todo para los que no ven en el momento. Mientras hablabas, me venía a la cabeza de una trabajadora social de Bélgica que explicaba cómo ella trabajaba con justicia restaurativa con jóvenes en Bélgica y nos sorprendió, pero es que esto parece de la noche a la diferencia, ¿no? Entonces, si nos puede decir por qué estas diferencias tan grandes entre países que en general aceptan en principio este tipo de justicia, pero sin embargo lo implementan. Sí, yo me, yo me añadiría que no solo entre países, ¿no? Sino aquí también entre comunidades autónomas. O sea, que aquí todavía, todavía es más, ¿no? No hay que cruzar en comillas fronteras, sino que solo falta nada. Coger un tren y a unas cuantas horas de aquí te puedes encontrar con una realidad muy diferente, ¿no? Es una cuestión, habitualmente, repito yo, cultural, ¿no? Y de atreverse a hacer el cambio. Porque dicho así suena muy, como diría yo, muy utópico, muy, pero cuidado porque todavía vivimos una sociedad y fijaros, Cuando algún, por redes sociales, ¿no? Cuando sale algún, ¿no? Imaginaos si se pusiese que determinado hecho delictivo se resolvió con una mediación y ahora... Mejor no ver los comentarios que probablemente, salvo que sea un foro de gente que está en la mediación o gente en derechos de nietos, os podéis imaginar los comentarios que va a haber debajo. Os podéis imaginar, ¿no? Cuestión cultural, todavía tenemos una mirada muy de castigo, muy retribucionista. Sí, de castigo. Sí, claro, esa... Sí, bueno, claro, ojo, a que conste que está la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, en su momento, en Roma, fue toda una evolución. Claro, descontextualizado, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en Roma, antes, había un sistema de justicia, de hecho romano, de justicia privada, si queréis decirlo así. Es decir, si resulta que alguien de tu tribu me ha robado a mí tres ovejas, yo tengo el derecho de hacer justicia y no hay una proporcionalidad. Lo que hago yo es vengo con mi tribu, te robo todas las ovejas y además te quemo la aldea. ¿De acuerdo? Entonces, un salto polutivo y cualitativo en aquel momento, hoy en día es una barbaridad, pero en aquel momento fue la ley del talión, la proporcionalidad. Oye, no, no, no. Si esta, justicia privada, pero si ella te ha dañado un ojo, tú no puedes matarla, tú no puedes cortarle un brazo, solo puedes dañarla en el mismo ojo que te ha dañado y a ti. Como que ya había una cierta, hoy en día parece una salvajada, pero en aquel momento una cierta proporcionalidad que luego evidentemente ya se superó y llegamos a los sistemas de resolución de conflictos públicos, si quieres decirlo así, o un híbrido, pero público que haya una autoridad que, bueno, que ya no la privada, ¿no? Privada nos queda al resquicio como pueden ser el tema de los arbitrajes, ¿no? Pero siempre dentro de unas reglas del juego, ¿no? Pero es una cuestión cultural, muy cultural, ¿no? Y siguiendo lo que plantea Ronald, yo sé que a lo mejor es muy utópico, pero ¿cómo resolver esta cuestión? Igualmente de la iglesia, de esto de cada consecuencia, ¿cómo resolvemos esto? Dios tiene el mismo y demás que no. Sí, voy a los dos, mira, pero fue posterior, sí, porque eso, mira, verdad que vuelvo otra vez, pero es interesante por lo que decís, el Roma, el derecho romano, que tenemos, vemos mucho, todavía, originariamente el concepto de culpa no existía, no lo tenían instalado. Cuando Roma entra en contacto con cristianismo, se instala también y en el derecho, en el concepto de culpa, ¿de acuerdo? De culpa. Es curioso porque hubo una evolución, ¿no? Y el tema de cómo se instala, que es todo un tema, yo creo que se instala y la respuesta igual va a ser como muy la políticamente correcta, por lo menos yo por la que veo, yo creo, ahí ahora queda la fe lo que voy a decir, ¿no? Que en este contexto hay generaciones perdidas ya de hacer el cambio de mirada. Todo el mundo puede cambiar a cualquier edad, ¿no? Pero es mucho más complejo, ¿no? Entonces, yo creo mucho en, repito, a mí lo que más me aterra es cuando me encuentro con el que trabajamos mucho allá con adolescentes, aquí también lo hacíamos, y que veo que ahí no está instalado también el cambio de mirada, ¿no? Que lo que sigue imperando muchas veces, más allá de que la norma diga, ¿no? Lo que sigue imperando y lo que pareciera que tranquiliza conciencias, ya no solo de las partes implicadas, sino también del contexto social, la familia, ¿no? De las partes implicadas, es la justicia, no la restitutiva, sino la sancionadora. Entonces, yo creo que es un cambio, pero, te repito, en todos los órdenes de la vida, en todos los contextos de la vida, ¿no? Y no deja de, no deja de, de, no sé si de sorprender, ¿no? Pero está instalada, ¿no? Y está muy vinculado con el contexto social violento en el que viven niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que es apostar, porque yo creo que si desde pequeños ya, ¿no? Les instalamos, ¿no? Esa manera de resolver los conflictos, los problemas, no buscando el, salvo que sea necesario, ¿no? Porque también, hombre, todo es el, Alicia en el País de las Maravillas, puede ser, ¿no? Que en determinados hechos delictivos, lo que más se adapte al interés de ese adolescente, ¿no? Probablemente igual no todo puede resolverse, ¿no? Por una mediación penal, ¿no? Y oye, pues a lo mejor sí, que luego veremos por qué, ¿no? Pero que un tiempo, una privación, aunque sea la última de ratio, ¿no? De una, privarlo de libertad, pues durante un periodo de tiempo y con un tratamiento, con un seguimiento, sea lo más adecuado, ¿no? Pero tendríamos que invertir la pirámide, ¿no? Tendríamos que invertir ahí, y eso cuesta mucho. Y repito, yo en las escuelas donde voy, aquí un poquito mejor, ¿eh? Pero, pero en, bueno, en el proyecto Lopibi que tenemos aquí con la casa, nos lo estamos encontrando, ¿no? Nos lo seguimos encontrando, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Que hay una mirada todavía muy de, la violencia se sanciona con sanciones, a quien ha cometido el hecho delictivo, ¿no? Y es como, bueno, sí en algunos casos, pero no siempre, ¿no? Y no está instalado todavía, no está instalado. Y a veces tenemos como retrocesos, retrocesos, ¿no? Tenemos con muchos retrocesos. Nos preguntan a través de Zoom una pregunta que dice si la pena de muerte sería el polo más opuesto a la justicia restaurativa. Sí, probablemente, sí. O la, por ejemplo, ya sabemos que el tema de, y lo prevé la propia Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Más allá de nuestra normativa interna, ¿no? No puede aplicarse pena de muerte por hechos delictivos que haya cometido una persona siendo menor de edad, ¿no? Por ejemplo, ahora ya tampoco se aplica. En Estados Unidos nunca se ejecutaba a menores de edad, pero sí por hechos que habían cometido en el tramo 16-18. Luego todo el procedimiento se alargaba, ¿no? Pero sí, está en el otro polo y también, probablemente estaría en el otro polo el tema de lo que se denomina la cadena perpetua, ¿no? También, es decir, pensando ahora en adolescentes particularmente, aplicar pena perpetua, ¿no? Por un hecho que cometiste cuando tenías 16 o 17 años, ¿no? Que eso es de toda la vida en, si sería una visión, estaría al otro extremo, ¿sí? La justicia restaurativa tendría, o sea, le veo todo el sentido del mundo y creo que es lo correcto. Contemplando casos y están súper cerrados. Pero, lo que tiene que haber antes es un cambio para comparar con la base de relación al coste que tenemos antes de hacer esta novedad de resolver todos los problemas. Que hoy hay problemas que se generan porque somos una sociedad violenta. Sí, totalmente de acuerdo. Y si somos una sociedad violenta, pedir resolver problemas desde una mirada tan conciliadora, a lo mejor es un poco, pues, utópico o contradictorio. O sea, es genial poder resolver problemas desde esta mirada, pero si el ambiente social es el que es, es muy complicado. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahí no puedo más que decir que me sumo a lo que dices. Y es el cambio de mirada que yo decía, que pues digo que algunas generaciones las considero como perdidas, no es menos valorando el que todo el mundo puede cambiar a cualquier edad, sino que hace falta un cambio de mirada tan amplio en todos los contextos de vida, instalarlo cuando alguien ya tiene, ¿verdad? Para lo bueno y para lo malo, un recorrido que es muy complejo, ¿no? Es muy, muy, muy complejo de instalar. Y sí, claro, implica eso, un cambio totalmente de paradigma. Y este cambio de paradigma, además, si esperamos que nos lo marquen las leyes, podemos esperar sentados. Y ese es un problema. Siempre esperábamos que la norma, que justamente este cambio de mirada, de resolver los conflictos de otra manera, la norma tiene que acompañar, pero casi que a posteriori o al mismo tiempo, al unísono, pero no, es complicado que se adelante porque si no, acaba siendo como reductos, ¿no? Y entonces no tiene sentido porque en un reducto o en esta justicia juvenil intentamos implicar una serie de principios, una mirada, cuando el contexto que rodea al propio sistema es otra. Con los propios niños, ya desde la palabra pasa con el tema de, y lo vemos permanentemente, todavía pasa, fomentar la competitividad, ¿no? Y después pretendemos, ¿verdad? Y hay una clase puntual donde les damos la charla de los valores, de la solidaridad, ¿no? Y todo el contexto del mismo centro educativo que le rodea es súper competitivo, súper contradictorio. Es como, ¿os habéis fijado, no? Hay un amigo médico, además, que estamos yendo de contradicciones con las niñas, ¿no? Cuando un niño hace algo bien de lo que sea, en el cole, en cualquier sitio, en casa, ¿con qué le retribuimos? Dice mi amigo, dice, con un caramelo, un dulce, ¿verdad? Coño, y si nos están diciendo que eso es súper malo para los dientes, que les estresa, ¿no? Y se portan mal, ¿y con qué le sancionamos? Muchas veces. Cuando salen a jugar, pero no estamos diciendo que el derecho a la recreación y que a través del juego desarrollan, ¿no? Ya no por el jugar en sí, sino por lo que significa el jugar, Y lo que genera el jugar de relación. O sea, que resulta que cuando les damos un premio, les damos algo que, entendedme, la exageración, les perjudica, ¿sí? Y resulta que cuando les castigamos, les castigamos con algo que todo el mundo nos dice que es un derecho, ¿no? La recreación, ya no solo por el jugar en sí, sino que por lo que implica del desarrollo cognitivo y de maduración y de relación del niño ni adolescente. Y les privamos de eso. Súper contradictorio, ¿no? Visto así. Es como súper contradictorio. Me sentía a ver qué hacemos, ¿eh? En caso de, pongamos justicia restaurativa, en caso de que fuera un niño, que no estuvieran de adolescente, que estuvieran en la franja de la infancia, en la franja de o que se puede evitar más, ¿qué leyes podemos aplicar en este caso? En este caso tendríamos que ir, por ejemplo, aquí en Cataluña, ahí intervendría, ¿no?, de Gaia, que fuera el caso, que podría derivar, ¿no?, a los equipos oportunos intervendríamos desde el ámbito de la protección. ¿Por qué desde el ámbito de la protección? Vayamos, porque, no sé, si resulta que, no sé, hay un niño o una niña que con 10 años, 11 años, que se dedica a agredir, ¿no?, o que ya muestra con sus compañeros o compañeras, mira, a esa edad, determinadas conductas sexualizadas, ¿no?, que, oye, asustan a su compañero o compañera, que eso provoca que no quiere ir a clase, le puede generar un impacto potente, claro, en ese caso, no es habitual, algo tiene que estar pasando ahí, no sé si me explico, algo se tendrá que intervenir, lo habitual no es que un niño con 10, 11 años tenga según qué comportamientos, ¿no?, pero, claro, vía justicia juvenil no podemos ir, en ese caso, se podría derivar, se debería derivar, en este caso, en Cataluña, de Gaia, para que se intervenga desde el sistema de protección, ¿no?, y en este caso, si haga un, pues, estudie el caso, vea qué pasa con la familia, dónde vienen estas conductas, qué es lo que ha pasado, ¿no?, y ver, ¿de acuerdo?, pero desde la protección, en ese sentido, también se ve al propio niño o niña como víctima de esa circunstancia, ¿sí? Y esto a veces no lo entiende el contexto social, ¿eh?, porque según qué conducta, por ejemplo, en Reino Unido, grabado por las cámaras, ¿no?, de un centro comercial, dos niños de 12 años, se ve cómo se llevan a una niña más chiquitita, ¿de acuerdo?, y se la llevan a los baños, ¿de acuerdo?, y la agredieron sexualmente, o un abuso sexual, ¿de acuerdo? La sociedad no entendía que esos dos niños con 12 años, en lugar de la víctima, de la niña, ¿no?, el impacto que tiene, pero no entendía que no se desaplicase una sanción penal a esos dos niños. Y, de hecho, eso provocó que la mayoría de responsabilidad penal en Reino Unido bajase de los 14 a los 12 años, porque eso contuvo la avalancha social que exigía venganza, ¿de acuerdo?, y ahí los políticos se asustan. Y lo que hacen es proponer un cambio normativo de reducción de la mayoría de edad en la responsabilidad penal, bajarlo a los 12 años, para que eso no vuelva a suceder. Y la sociedad dice, estoy tranquila ahora. Pero no han resuelto el por qué se produjo esa circunstancia, que por qué pasó eso, cómo restituimos realmente el cambio de mirada. Entonces, ahí iría sistema de protección en que a veces, según el hecho delictivo, no es muy bien comprendido eso, ¿no?, sobre todo si llega a los medios de comunicación, ¿no? Este paso acabaremos con una edad de 6 años, 8 años, y... Seguro que hay alguien que lo defiende. Y quería saber tu opinión, que hace, bueno, un par de días que me he visto varios vídeos sobre el tema de cómo está en Salvador, con el tema de Bukele, y de la creación de centros de COD, y de saber qué opinabas. Porque a mí como que tengo mucha contradicción, porque los vídeos que me he visto es como que te explica la gente de ahí, la situación que vivían antes de que tuviese este presidente, y la situación en la que están ahora. y claro, como mi contradicción social me dice, vale, no puede ser posible que hayan mesuras así, porque al final no son nada educativas, ni son nada de reinserción, pero como que... No sé cómo explicarlo, como que a la vez se ha ido tanto el punto de control social, o sea, literalmente controlaban socialmente las bandas criminales ahí, no había un gobierno como tal que quería saber qué opinabas y lo que había instalado sobre todo en Honduras, El Salvador, sobre todo en Honduras, El Salvador, el tema de las maras, el tema de las maras, que casi era como un Estado dentro del Estado. E incluso en El Salvador y en Honduras sigue pasando, el propio Estado haciendo dejación de funciones con respecto al control, no sé, desde los centros penitenciarios a determinados barrios, determinadas zonas, haciendo dejación de funciones de casi que, perdón, casi que un pacto con las maras de, mira, no salís de ese contexto y nosotros no vamos a entrar. No sé si me explico y ahí aplicáis vuestra propia ley. Yo tuve la posibilidad de tener una experiencia no en El Salvador pero sí en Honduras, incluso entrar en una zona controlada por una mara teniendo que pedir autorización, no yo, sino la persona que nos llevaba, tener que pedir autorización al líder de la mara porque no puedes entrar, no puedes entrar, no se puede ir de turista happy happy, porque te va la vida, no puedes entrar, no es broma. De hecho, allá yo recuerdo en Tegucigalpa uno sale del hotel y te vienen los del hotel diciendo ¿dónde va usted? Y dices, no, pues voy a andar aquí y dicen, ni se le ocurra, venga para adentro y no te dejan salir. El propio vigilante del hotel, bueno, yo soy mayor de edad, hago lo que quiero y dicen, bueno, asuma las consecuencias. en ese contexto de una violencia tan institucionalizada, bueno, todavía de hoy, alumnos míos y alumnas de Honduras, por ejemplo, que son abogados y abogadas o que son odontólogos, no tienen un despacho o una clínica de atención al público. Y tiene que ver eso. Bueno, lo que tiene que ver es que resulta que te llama a la puerta el líder de la mara y te dice, mira, mañana van a venir cinco personas de mi mara y tú les vas a hacer el tratamiento dental, el implante dental o les vas a llevar su caso, lo que sea y si un caso ya te pagaré. Si tú no les atiendes y ese es un día, el otro, el otro, si tú no les atiendes, bueno, te corre riesgo tu vida o te queman el local, ¿de acuerdo? ¿Qué han optado los profesionales? No tienen, ¿de acuerdo? Y atienden, un abogado atiende pues en un bar, el odontólogo atiende donde puede porque no quieren tener un lugar físico donde puedan ser, localizables, ¿de acuerdo? Porque está tan institucionalizada esa cultura de la violencia entonces en ese contexto es donde tenemos que colocar lo que pasa en Honduras y lo que pasaba en El Salvador. Entonces lo que ha hecho el presidente, que no lo he valido, como que ha entrado como en el otro extremo, ¿no? Es decir, vamos a ver, la única manera de erradicar eso es ni derechos humanos, de verdad, ni historias, ¿de acuerdo? Es aislar a toda esa gente, ¿de acuerdo? En condiciones infrahumanas, ¿de acuerdo? O en condiciones carcelarias durísimas y además con eso yo hago creer a la población que no formaba parte de las maras que ya hay alguien, les empodero de que hay alguien, ¿no? De que se ha acabado ese descontrol, ¿no? Claro, pero el contexto particular de las maras también en El Salvador y también en Honduras es que muchos de los integrantes de esas maras son personas por debajo de los 18 años y resulta que son un perfil de gente tan igual, o sea, si, sí, 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 pero la cuestión es que ahí y es lo que a mí no me parece y es atentatorio es que a esa gente nunca se les dio otra oportunidad. Donde crecieron nunca se les dio otra oportunidad. La única oportunidad de sobrevivir era formando parte de la mara porque si no o estás contra la mara o te mueres de hambre, tal cual, la única posibilidad es esa. Claro, en ese contexto el sistema como que te castiga dos veces, ¿no? Una, nadie te atendió cuando, no sé cómo llamarlo, cuando eras... Nadie te amparó. Nadie te amparó cuando necesitabas ayuda y luego el propio sistema que te dejó tirado, botado, como diríamos allá, ahora te trata como el monstruo y te coloca en un lugar en unas condiciones infrahumanas. Claro, recibes como... Dicen que es de por vida. Sí, claro, es la idea. Es la idea, ¿no? Y resulta que ahora ese modelo se está empezando como a, bueno, como a ser inspirador, por ejemplo, en el Triángulo del Norte, ¿no? Que sería Guatemala, Honduras y El Salvador. En ese Triángulo del Norte, bueno, y también en América Latina, en Sudamérica, también están diciendo, oye, aquí lo que se tendría que hacer con el que están subiendo los índices de delincuencia es aplicar las mismas razones del presidente, ¿verdad? De El Salvador, que Mijael está colocando en El Salvador. Pues en el público de estos vídeos, en plan, ves todos los comentarios de gente de Latinoamérica, en plan, diciendo, necesitamos un presidente así, a todos. Sí, sí. Y además, él también ha adoptado una postura, oye, en otro caso, como de confrontación, en este caso, con Europa, con Estados Unidos, es decir, bueno, que eso también es un poco de, bueno, por fin hay alguien, ¿no?, que no deja que desde organismos internacionales, ¿no?, tomen decisiones de cómo se tienen que hacer, que ahí tiene cierta parte de razón, Ahí tiene cierta parte, cierta parte de razón, porque América Latina, toda América Latina, ahora ha cambiado un poco también, ¿eh?, pero muy acostumbrados al aterrizaje de las medidas de mega hiper expertos que nos vienen de Europa o de América o de Estados Unidos y que nos imponen que la solución es, ya, a lo mejor la solución ahí sirvió, pero aquí en un contexto tan diferente esto no va a funcionar, ¿no?, pero si lo han hecho en Reino Unido aquí, ¿cómo no va a funcionar aquí? Pues si esto lo están haciendo, ¿no?, ya, pero que es un contexto muy diferente al de aquí, lo están haciendo en Noruega o en Finlandia o en, bueno, pues no sé, pues va a ser que no, ¿no?, entonces, él en ese sentido también está un poco vendiendo esa imagen, ¿no?, a partir de ahora las decisiones las vamos a tomar nosotros desde aquí, ¿de acuerdo?, ni ningún organismo internacional, ni tan siquiera Naciones Unidas, nosotros vamos a adoptar soluciones que creemos que son las adecuadas para el Salvador y eso también cala mucho en América Latina, claro, por fin alguien, ¿no?, no me deses la perspectiva, ¿no?, pero es un debate, bueno, complejo, ¿eh?, complejo, pero se está haciendo viral por toda América Latina, incluso en situaciones no tan extremas como las que había en El Salvador, ¿eh?, se está haciendo muy viral. Sí, muy interesante, porque se acaba aquí, agradeceros por vuestra atención, por vuestra interés y agradeceros también a vosotros un aplauso. Sí, muy interesante, pero ahora, sí, sí. Gracias.